GUNDOT COMPAÑA Nos vamos jugando a Kingdoms of Amalur El... este, el Reconing O algo así es Reconing, sí Y bueno, vamos a probar el juego en principio Pero si me gusta, me gustaría hacer serio Porque lo he visto muy parecido a Fable Y tenía ganas de grabar un juego así Así que vamos a ver qué tal Voy a jugar en normal No sé muy bien de qué va, lo que sí sé es que Tiene voces en inglés Hice una encuesta y me dijisteis que Os preferís escuchar las voces Que que yo me ponga, bueno, leer los subtítulos Y escuchar las voces que que yo me ponga a traducirlo Por encima Así que es lo que vamos a hacer, vale Me voy a callar cuando estén las voces, vale Y por si tal, luego haré un pequeño Resumencillo, ya está De lo que he leído yo A ver, un momento No hay... A ver, no Un momento No, no, no No, no No A ver, no No A ver, cállate Necesito Subtítulos A ver, salir Vale Ahora, opciones Tutoriales activar Ocultar casco desactivar Guardado automático desactivar Vale, vamos a darle a... ¿Dónde era? Resolución no Subtítulos activar Ok Están activados Volumen de los efectos también Los diálogos están en máximo Voy a bajar la música Voy a bajar los efectos un poquito Vamos a hacer una cosa así Que no creo Ok, vale Ahora sí Nueva partida Normal Ahora elegimos todo lo demás Pero es que sin subtítulos Estamos un poco en la mierda, vale Porque no me voy a enterar ni yo Por favor Los tiempos de carga No hay subtítulos Ah, vale Ahora Con el conflicto Nosotros empezamos a entender Los errores que hemos hecho Nosotros vivimos en harmonía entre las feyes En una mundo Que se despertó a nueva magia Quizás deberíamos haber visto Lo que se podría nacer En esta tarea Que fuerza Que se despertó a despertar Una fuerza Powerful enough Joder, loco Los subtítulos Van súper desigualados Bueno, pues resumiendo Estamos en una época De mierda, vale Y hay aquí Un dictador Muy malo, muy malo Que va matando gente Vale Ese es el resumen Por ahora Was to be born In the east Beneath Gadbro's Crystalline fortress Of Amethon Oh, yes In the name Of that god They marched to war Against the young Races of Amalur Against a mortal army No matter the power Of their god We might have been Victorious But the fey Are creatures Of magic Not bound By the laws Of life And death Each two As a fallen On the battlefield Would soon rise again But the fey Do not kill death As we do How could we stand Against such a force For ten years The war Raged For ten years The armies Of men And alpha Fought and died Vamos Que hubo una guerra Y que murió mucha gente Porque eran muy fuertes Muy fuertes ¿Vale? Esa es la traducción Pero ahora Eh No O sea Estaba yo muerto O por lo menos Eso creía la gente Que estaba todo perdido Hasta que yo muero ¿Vale? Entonces cuando yo muero Pues pasa algo Que es lo que vamos a ver ahora Madre mía Que trama Más Me recuerda un montón A ¿Cómo se llama? Al del esqueleto ¿Cómo se llama? On the sky ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre Una carta de tarot Sí Son cartas del tarot Sí Madre mía Todo épico Ahora es un juego de cartas Sabemos ya que no Porque ya he visto Lo que hay después Que aparecen con el personaje Y eso Pero me molaría un montón Que ahora sea Con el personaje Andas cuatro pasos Te cuentas una mesa Y dices Eh ¿Quieres jugar un rato? Compañero ¿Puedo ser un Jotun? Siempre una sorpresa ¿Eh, Gran? Olvidos en el trabajo No importa lo que sea El muerto es muerto Y te agradezco por eso Todo lo que hemos visto Venga y saca la pieza Esa necesidad de estar En nuestro reporte De una manera o de otra Vale, vaya forma de elegir Que vas a ser Vale Me he elegido antes Sin querer a este Vale Pero no sé lo que da A ver Los Docalfar Son famosos Por ser sofisticados Estudiantes De la... Vale, este no soy yo Pero vamos a leerlo Y la diplomacia Aunque no huyen del conflicto Prefieren resolver las disputas Sutilmente y con gracia O de manera eficiente Y silencio No 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 Los... Los... Son una raza antigu... Madre mía Voy a necesitar aprender Griego, antiguo Latín Y élfico Todo junto Para poder hablar Como se tiene que hablar En este juego O no Eh... Una antigua raza Y orgullosa De las tierras heladas Desde el norte No Me da a mi que no No vamos por buen camino A ver Los Silofar Se juzgan a sí mismos Mmm... Poseedores Del derecho divino De dominar el viento El sol Y los cielos Además de impartir Una justicia equitativa Nope Curtidos en alta mar Los Varani Suelen ser Tanto piratas Y mercenarios Como adultos Y mer... Como astutos Mercaderes Prefieren las espadas Y las dagas A las que Consideran armas dignas De la mar Vale Los Almain Son una nación Religiosa y bélica Con un origen Antiguo Muchos Almain Llegan a las tierras Fae En busca de la libertad Pero siempre honrando Las tradiciones De su tierra natal Vale Yo diría que un Varani ¿No? Eh... Más que nada Porque soy andaluz Vale Yo tengo al lado de la costa Tengo el mar En la sangre Y porque yo que sé Porque soy bueno Para las finanzas Supongo A ver Esto es para elegir Un... Un patrón Vale Puedo elegir Fuego Agua Guerra Que me da daño físico Más armadura Muerte Probabilidad de crítico Y de impacto crítico Más Y más daño de impacto crítico Diabluras Daño de veneno De resistencia al veneno Diría que guerra Es el mejor ¿No? Bueno No hay ninguno Especialmente mejor Son todos Lo mismo ¿No? Son todos lo mismo Pero para esa Y este No te sometes a ningún dios Tu autosuficiencia Te otorga tus propias recompensas Te dan más experiencia Vale Pues yo me someto Al dios de la guerra ¿Vale? Porque Kratos Es Kratos Y ya está Aspecto físico 2 Me gusta Este Sí Excepto por lo que lleva en la nariz No me gusta nada Es muy hortera A ver Cara Pues no es muy bonito Ninguno La verdad Quiero ser rudo Rudo Este parece Schwarzenegger Parece Schwarzenegger Con barba y bigote Madre mía Que feo es este hombre Este por favor A ver Tono de piel Negro No Color de ojos S Cara de la sombra De ojos Sombra de ojos ¿Para qué quiero yo Sombra de ojos? Oscuridad de la sombra De ojos Negro Como si tuviese ojera O nada No, nada Color de la barba Así Intensidad de la barba Así Yo que sé A ver Pelo Peinado Calvo Yo quiero un calvo Yo quiero un calvo Con los del pelo Da igual Porque si calvo Bellofacial Una buena barba Rústica Este es el nuevo Kratos Este es el Kratos De la E3 De este año De 2016 Bueno, de este año No sé yo Cuando se va a publicar Este es el nuevo Kratos Sin duda alguna Este es el nuevo Kratos Color de la ceja Marrones oscuros Así Accesorios Joyas A ver Que feo son todas Todas las joyas Un momento Yo que sé Unos pendientes A ver A ver Puedo no poner nada ¿No? Y ya está Que es todo Como muy feo A ver Color Tatuaje Por favor Que tengan el tatuaje De Kratos Que esto ya así No es la bomba Este a mi me vale A ver Este Venga Color del tatuaje Rojo ¿No hay rojo? Sí, sí hay rojo No, esto es rosa Ahí Bueno, espera Ese tatuaje quizás No queda bien Con rojo Este Intensidad del tatuaje Ahí Rojo sangre A ver Este es parta A ver Un momento Yo diría Que el de antes Estaba bien Quiero mirarlos todos Así más o menos Pero Yo creo que Este ¿Dónde está? No está No lo ven No estaba ¿Este era? Esta era creo Vale Vamos a confirmar Yo creo que ya está ¿No? No tiene mal aspecto Sigo vivo Fijo Me va a poner él un nombre Introducir un nombre A ver Ned Voy a poner el cronómetro Ahora Que es cuando Empezamos el gameplay Digamos Oh fuck No me gusta este sitio Joder Ya han tirado A otro Van a cantar El tufo Que tiene que haber Ahí dentro Dios mío Has muerto Siete veces Nada más que por ese tufo Madre mía Las animaciones De 2007 Se ve bien Se ve bien El juego Para ser No es de 2007 Creo que es de 2012 O 2000 Algo Si por ahí 2010 Algo así Ni muy nuevo Ni muy viejo Me recuerda Me recuerda un montón A mediébil Por algún motivo Me ha recordado Un montón A mediébil No sé exactamente Por qué Pero un montón Ok Un inicio Muy lento Oh Vaya Desde la oscuridad El movimiento Mola Quizás La cámara Se mueve demasiado Pero el movimiento Es que creo que está hecho Para jugarse con Mando a tope ¿Verdad? Sí Este movimiento Es de mando a tope Porque si fuese para usar Uy Dios Ha caído eso Si fuese para usar el ratón El movimiento Se quedaría siempre En la misma perspectiva Pero si veis El cuerpo anda ¿Vale? Y la cámara es Semimóvil ¿Vale? Es semimóvil Y móvil completamente Es una cosa muy rara A ver Recoger notas A ver Residuos de los experimentos El secretismo Sigue siendo importante Para nuestro trabajo Debemos Debemos deshacernos Debida Debidamente De nuestros Lamentables errores Las pilas de restos Empiezan a ser un problema En las cavernas inferiores De modo que Hemos instalado Una incineradora Para los residuos Eso hará Que el tratamiento De desechos Sea ligeramente Menos horrible Hombre Quemar Muertos Y almacenar muertos Para que se descompongan Es más o menos Igual de horrible ¿No crees? Pero Debemos evitar Beber el agua Que baja Vale El agua que baja No sé si será importante Pero no bebamos De ahí Que baja Desde el lugar De donde Vendemos la ceniza No es el descanso Adecuado Para esos pobres Desdichados Pero si sirve De consuelo Estos tampoco Eran sus cuerpos reales ¿Cómo? 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 ¿Cómo que no son Sus cuerpos reales? ¿Oh? ¿Un arma? ¿Me la puedo llevar Como arma? No parece No hay nada En este cofre Vale Se ha caído algo Por aquí Lo cual es Wow Que casual Vamos a inspeccionar Un poco por aquí atrás Estas son las incineradoras Mira que hay un arma así Oh shit Vale Coger todo Vale Has conseguido Nuevo objeto Para ocuparlo Pulsa start Vale Inventario Armas Principal Solo tengo La espada larga Oxidada Dios ¿Cómo mola loco? Hostia Está todo guapa ¿No? Madre mía Pero que flamante espada Me han Uy Mira te has abierto La Oh shit Vale Vale Hostia El control mola El control mola mucho A ver Tira palanca Vale Lo he quemado Puedo rodar No puedo saltar No Puedo esquivar Ok Con esto esquivo Muy bien Vale Veo que hay algo Por allí O sea O sea Que lo que tengo que hacer Es donde he cogido la espada Porque me la han dado directamente Así que vamos a ver Bueno aquí Saca el esqueleto Vale Monadas de oro Va súper rápido ¿No veis lo que corre? El movimiento es súper rápido En serio Es muy raro de describir No sé si lo estáis notando vosotros Pero es que Corre que se las pela ¿Veis visto las animaciones? Tío Míratele Míratele a la voltereta Parece que se ha tomado Yo que sé Cocaína al máximo No sé Parece que va No sé Hasta las cejas de coca Y está ¿Sabes? Que no puede con su vida Dios mío Están por todas partes ¡Ah! Nos hemos despertado de la muerte Todos ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí va a ser eso Tuvada Dice Vale No sé quién es Tuvana Pero vale Oh shit Oh shit Oh shit Vale No pasa nada No pasa nada Oh shit Hay ratas Ok Voy a romper cosas Oh sí Destrucción Bueno, más o menos Se rompen cositas Vale Oh shit Vale, me canso Me canso Hay como un No es esta Mina Es que Es que simplemente Termina el combo ¿No? Y cuando termina el combo Vale Tarda en recuperarse Ok Pues no hay que terminar El combo Oh Vale También Vale, vale, vale Vale, vale Si veis Hay distintos combos Le he pulsado arriba Vale En el este Y ha hecho como el Uppercut Es como un uppercut Pero con espada No me sale el nombre Como es Oh shit No, espera No me pondrían Estos flamantes barriles Que romper Si es que se fuese A caer todo esto Además no parece que O sea, parece que está Todo muy scripteado Pero no parece que haya Destrucción Así que no creo que Eso vaya por físicas Y se empiece a caer Ahora todo Solo por el año Del juego Y el tipo de juego Que dudo que Haya más Haya destrucción Me metes eran scripts Y ya está Vale, salta ¡Yo te ayudo! Tienen la misma arma Que yo, ¿sabes? A ver Para arriba Para arriba Tira para arriba Ah, pues ya no hace falta ¿Más escoria mortal? Si no fuese por ti Estarías muerto No, solo en un estado De inconsciencia El que ha funcionado ¿Qué me ha pasado? ¿No estoy muerto? No estoy mu... No sé ¿Tú qué crees? Si no, no estarías Preguntándole Tú sabes eso De que los muertos No hablan Que it works ¿Qué? Ah Bueno, mi cuerpo En principio Ya estaba bien Desde antes Así que eso Eh Un momento Debemos llevarte Ante el profesor Hughes de inmediato ¿De no? ¿Quién es Hughes? Bueno, supongo que Es el que me ha El que me ha hecho esto ¿No? Yo también tengo Algunas preguntas Sin duda Pero debemos ir con Hughes Vale O sea que no hay tiempo ¿No? Eh Pozo de almas Eh No, atacantes Vale Vale Estos son los seguidores De los gilipollas Que hemos visto En la cinemática ¿No? Vale Eh La muerte Vale Vale Pozo de las armas Vale En la planta baja En la planta baja, ok, en la planta baja Vamos a, espérate Vamos a coger cosas, que esto es equipamiento, vale, ya estamos un poco en la mierda, vale Mayas y Pechera me han dado Y este ha muerto A ver, vale, ha dicho por abajo, ¿no? Oh, otro cofre Dame cosas Botas viejas, vale, ya llevamos todo lo del este, ¿no? Armadura Vale, y botas viejas, uy, me he quitado ¿Qué tiene más? Esto tiene menos, vale Mira eso, mira que reschulón Madre mía, mueve tu cuerpo Dale a tu cuerpo Me ha dicho abajo Me ha dicho por abajo, pero eso es por arriba Ah, este es el pozo, ¿no? Hostia puta Ok Apenas hay scripts Apenas hay gente muerta Vale, podemos hablar con él cuando me dé la gana, ¿no? Vale, bien Cuando me dé la gana, ¿vale? Vale, vamos para arriba Bueno, para abajo Tenemos que ir para abajo Al mierda ese Me vibra un montón el mando Señor vibrotido Lo voy a llamar O juego vibrotido A ver, venga Vale, ahora sí vamos para abajo Este es el pozo ese Pero, ¿qué son los cristales esos que habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? Había como cristales que explotan Pero había un cristal en medio Todo verde Que, bueno, supongo que simboliza la vida Porque el verde tiene esas cosas Useful Vale Consigue un escudo No me gustan los escudos Los escudos son para cobardes Bueno, tenemos dinero El dinero no es para cobardes El dinero es para gente interesante Tener dinero mola Ahí está el escudo ¿Verdad? Nope ¡Ganzúa! Vale Nos han dado una ganzúa Allí está el escudo No, aquí está ¿Qué coño se están aquí? Espera, espera Que cuando coja el escudo Seguramente se actualice la misión Vamos a coger primero Lo de los alrededores Guantes Y ganzúa ¿Para qué son las ganzúas? Si todos los cofres Los me dejan abrirlos tal cual, ¿no? ¿O no? Va a haber tipo O sea, un sistema tipo Skyrim O sea, tipo el de Skyrim o algo Vale A ver Inventario Objetos Ganzúa Nada armadura Vamos a ponernos las Estas Son las que llevo Ahora El escudo Y ya está ¿Cómo defiendo? La rueda de objetos Ah Ok Vale, mola Vale, con este Con el L Con el LT Defiendo A ver ¿Cuál es la? Aquí Cojo un escudo Ya tengo un escudo Pero ¿Para dónde? Ah, coño Vale Esto era mortal ¿Pero qué dices? Si soy inmortal ¿No has visto que ya he muerto una vez? A ver No parece muy útil O sea, defenderse Creo que atacando, atacando, atacando Uh, si Espadas voladoras ¿Un arco largo? ¿Qué me dices? ¿También hay arco? A ver Inventario Armas Secundaria Arco de Abedul El Abedul mola ¿Cómo saco el...? ¿Cómo saco el...? Ah, no me lo he puesto Secundaria Vale, pero ¿cómo lo saco? Ah, no Vale Con la tal ¿Puedo cargarlo? ¿Cuántas flechas tengo? Vale, simplemente van recargándose las flechas Because of yes Vale Vale, se recargan solas las flechas Eso está bien Son flechas mágicas O algo Supongo Vale, como va tan tranquilo ¿Sabes? El joputa este Ey, 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 ey Vale, sí, ya lo sé Gracias por avisarme Ok Vale Se mueren rápido con... Con la flecha Vale, también podemos romperla Los cuadros estos con flechas a tope Pero tarda más Así que nada Vale Ok, tenemos que buscar al... Capullo aquel Que nos ha... Revivió Vale, por ahí Mira Vale No hace falta cargarlo Parece Para matar a alguien Con el arco Un momento ¿Tú estás vivo o estás muerto? Tú estás muerto, ¿verdad? Estás muerto Sí, pero por ahí hay algo Madre mía Cuánto loot Ah, por cierto Ah, por cierto El juego Ahora mismo está Está a 4 euros Así que Si no lo pilláis En la oferta Que yo estoy hablando Seguramente en Kinguin Este ahora mismo A 5 Porque cuando algo está En Steam de oferta A 4 euros La gente lo compra Y luego lo vende Por 5 Madre Como GIF Así que Eso Que si no lo habéis pillado La oferta De la que estoy hablando Ahora mismo Eh... Mirad por Kinguin Porque está bastante Bastante baratito Oh, ¿Nueva arma? Nueva arma Nuevas armas Dagas Me gusta la... La espada La verdad Pero bueno Vamos a probarla Armas principal Dagas Vamos a ver Cómo ataca Vale, ataca más rápido Me gusta más la espada La verdad Vamos a cogerlo Bueno, espera ¿Cuánto tiene de fuerza? 9 y 8 Nada Ataca bastante más rápido Pero es que me gusta más la espada O sea, visualmente Yo... Me tira más la espada Madre mía Que no quiero entrar en sigilo Que me da igual Entrar en sigilo Tío, pero ¿Por qué flotan las espadas? ¿Lo veis que flotan las espadas? Mira A ver Cárgalo 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 A ver Fuck you Fuck you Uy, perdón Que no quiero matarte también A ver, ahora Oh, monedas de oro Han muerto a todos Perdón Eso parece Y no puedo saltar desde aquí No puedo Pero parece ser que O está ocurriendo algo Con el sitio este En el que me han revivido Abrir puerta No serán tentáculos, ¿no? Tengo más experiencias con ellos Vale, son R A ver Oh, shit No lo sé Pero por algún motivo Sé usar magia Mira eso ¿Por qué sé usar magia? Vale, si le doy al RT Me abre el cosa este Y puedo usar magia Por algún motivo Que desconozco No sé cuándo he aprendido magia Pero me dice que soy elemental Del electro De este Del rayo Lo cual, oye Pues no hay problema Me gusta el rayo y tal Pero no sé Hubes Como solicitaste Hemos conseguido Controlar el problema De las arañas Cloud Intentará atribuirse El mérito Como eficiente Exterminador Ante sus Pretorianos No sé Pero creo que Exagera los hechos Y no reconoce El valor De mi propia Rapidez De actuación Y trabajo De estudio En esta Éxitosa operación Al examinar La eliminación De las arañas Me di cuenta De que los guardias Afectados por el veneno De araña Mostraban rigidez En las articulaciones Y tensión En la piel Síntomas que sugieren Una posible solución Para los problemas De cohesión interna De alguna de las creaciones Del pozo ¿Por qué? Si es al contrario ¿No? Rigidez Bueno, no sé Tensión en la piel No sé qué puede ser Bueno, sí Que deja la piel tersa Pero vamos Que por lo demás Me parece un poco Peor Ok Por tanto Os he solicitado Que capturemos arañas Para extraer su veneno Y usarlas en futuras pruebas Además Confío en que Esos guardias desobedientes Se han castigado De inmediato A cambio de mi búsqueda Férrea del conocimiento No quiero medallas Ni ascensos Lo único que pido Es que por favor Se me reasigne A un puesto Distinto De la Eliminación De sujetos Gurán Vale Este es un mandado Vale Pero Se supone que este es el sitio Donde debería estar El El que nos ha revivido O el que supuestamente Mira, aquí están las arañas Tío, es que soy el puto Kratos Mira eso Soy el puto Kratos Madre mía Madre Soy el puto Kratos Tío, es que soy el puto Kratos Soy magnífico ahora mismo Soy el dios de la guerra Oh shit La del Valhalla A ver Vale Pensaba que se recuperaba El cosa ese con No La magia O sea, estaba haciendo de esto Pero se me recuperaba la magia Y digo yo Se recupera por hacer Voltereta Y luego No Vale, aquí están las arañas Son arañas venenosas ¿Vale? No me gustan las arañas ¿Lo he dicho alguna vez? Me gustaría usar fuego Pero no puedo Ya está Así que mejor simplemente Uso el arco Oh, un bastón Un báculo Vale, pero A ver, inventario Armas Primaria Dagas Báculo Vale, puedo elegir Mi especialidad, ¿no? Vale, pero esto no Esto no me mola Me gustaría tener Mi magia A ver ¡Qué malas! Oh, sí Fuego Es verdad Fuego Fuego Fire ¿No gasta magia? No gasta magia No gasta magia Madre mía Lo que quita la magia Loco Me sale mejor usar el rayo En realidad Pero es que esto No gasta magia Es muy OP No, oye, pero Lo que es que Es de De Rango corto Lo cual no No Oh, shit Oh, shit Espera Cállate Cállate Que te calle Por favor Que me pones muy nervioso Lo dejamos cuando Hablemos con el Hughes este Un momento Dios mío Las arañas no me dan Na Sal del pozo De las almas Ok, pero primero Necesitamos loot Cállate un momento Armas Tú Armadura Esta es la nueva La buena mola Esta es la nueva La nueva mola Esta es la nueva La nueva mola Esta es la nueva La nueva Es exactamente No, es la misma Vale What? ¿Voy sin camisa? Pero que me dices Un momento Voy sin camisa Sí, sí, sí Voy sin camisa Un momento La nueva mola Madre mía Que resulón voy Pero la verdad Es que me gusta más El estilo del Kratos Normal Que es el de El de pecho fuera El de pecho lobo El de pecho lobo La verdad es que me mola más Pero que se va a hacer Si es que No somos un Kratos De verdad todavía Vale Cuando ya subamos de nivel Ya sabemos de verdad Kratos Pero por ahora no Vale Esto como en todos los juegos Aún no podemos ser Kratos Vale Ahora mismo somos Yo que sé Ah no Iba a matarlo Este es Cloud El que quería atribuirse El mérito de las arañas Vale Necesito más ayuda 5% No Significa que estoy vivo Ya está O que podéis resucitar muertos Que eso en ningún En ningún caso es bueno Eso en ningún caso es bueno Eso de resucitar muertos Nunca es bueno Varias capas de un poderoso metal Bueno pero es que Eso de poderoso metal La cosa es que pesa un huevo Y restringe la movilidad Tan chachi que tengo Vale Ok lo vamos a dejar por aquí Como ya he dicho Porque seguramente Que vaya a haber Mucha más lucha En lo otro Ya sabéis Este vídeo Lo voy a hacer Como un vídeo piloto Porque Quiero que sepáis Que el juego Va a estar Baratito En Steam Vale Y al mismo tiempo Quiero hacer serie De él Vale Pero aún no lo voy a hacer Porque estoy con Lisa Vale Estoy con Lisa Y aún tengo que terminar Lisa Y no me gustaría No hacer dos series En paralelo Sino El que me acabe Enganchando con un juego Y acabe dejando De lado el otro Vale Porque eso Me suele pasar mucho Y no querría que ocurriese Igualmente Esto lo voy a dejar Como capítulo piloto Volveré a jugarlo Desde el principio En otro momento Si queréis jugarlo A O sea Si queréis comprarlo Ahora mismo Está muy baratito En Steam Así que Ale Espero que os haya gustado Porque Esto tiene Esto para guardar Vamos a Sí, sí Vale Sé que tiene guardado automático Pero eso Guardar partida Crear nueva partida Ahí Vale, ahora sí Ahora sí Que me está dando Un poco de cosa Espero que os haya gustado Y Ale Chao